Hola, saludo con mucho gusto y respeto a mi querido pueblo de Tlaxcala. Estamos terminando una semana de trabajo legislativo intensa, dinámica, pero sobre todo donde hemos tomado decisiones de suma importancia en la vida institucional y sobre todo individual de los mexicanos. Estamos festejando, primero, que logramos después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalar a la legalidad de la pregunta rumbo a la consulta popular que llevará a investigación y a juicio no solamente a los cinco expresidentes de México de los últimos años, sino a todas y todos aquellos que en diferentes cargos de responsabilidad pública o de representación popular hayan intervenido para facilitar, llevar a cabo y cometer delitos durante estos gobiernos. Esto es un tema de trascendencia histórica y en el Senado ya hemos autorizado que la consulta se lleve a cabo y estamos emitiendo ya la convocatoria para que el Instituto Nacional Electoral la organice el próximo año. Ya solo falta que la próxima semana lo avale la Cámara de Diputados y lo convertiremos ahora sí en una fiesta nacional. De este tema he hablado mucho y más se seguirá hablando por la trascendencia histórica del acontecimiento en el fortalecimiento de la democracia y la representación popular. Es importantísimo estar pendientes. Por otro lado, también en esta semana en Comisiones Unidas con Puntos Constitucionales ya discutimos el dictamen que habremos la próxima semana de llevar al Pleno para que se modifique el 108 y el 111 de nuestra Constitución a efecto de ampliar las causas por las cuales un presidente puede ser llevado a juicio. Lo que políticamente se conoce como el desafuero del presidente. Es otro tema de gran trascendencia para nuestro país. Pero por otro lado, quiero compartir con ustedes temas que parecieron desapercibidos pero son muy importantes. Logramos recuperar las playas nacionales. A partir ya de este año, todas las playas que fueron concesionadas a intereses privados regresaron a ser parte de los bienes públicos de nuestra gran nación. Los mexicanos podremos disfrutar de nuestras playas y se multará severamente a hoteleros o quienes tienen negocios en las playas que condicionen y cobren por disfrutar de ellas. Nuestras playas regresaron al pueblo y todavía vamos a recuperar más país. Finalmente, con la Comisión de Equidad de Género hemos discutido ya un tema también muy importante. Que se sancionen todos los delitos digitales cometidos en contra de las mujeres. Vamos avanzando. Falta mucho por hacer. Pero esta semana fue muy intensa. La próxima semana les estaré también informando. Gracias.